...exactamente, último circuito para Roberto Mauras, ahora le queda mucho más cerca este tercer triunfo consecutivo a Roberto Mauras, insisto, ahora, ahora los que quieran ir a ganarle a Roberto, si no pasa nada es la última vuelta, deberán esperar a Buenos Aires, y en Buenos Aires va a estar también carburando por Rivadavia, carburando por Canal 11 Telefe, para que usted viva una carrera más, DTC, luego de este semipermanente, volviendo al autódromo de la capital adelante Yoyo, sobre esta última vuelta, adelante te escucho Bueno, muy tranquilo Roberto, en esta última vuelta, muy tranquilo, estamos viéndolo en la horquilla que se toca la recta apuesta, Cacho, tiene que superar un auto, pero viene realmente muy tranquilo yo creo que ha sido avistado, que está con mucha diferencia, y realmente está muy muy tranquilo Roberto Ahí va exactamente, ahí va transitando los últimos metros de la carrera Tan tranquilo está Mauras, que ahora sí señor, levantó el pie, la carrera se fue arriba de los 3 minutos 7 segundos es muy cómodo, le gana por 11 segundos Samorresi, el Toro Mauras pensando en la tercera consecutiva en la comodidad, en la punta del campeonato, y en acercarse al récord de Juan Galvez para ser el piloto más ganador en la historia del turismo carretera Así es, un piloto que evidentemente lleva los autos con la punta de los dedos con la punta de los dedos, así se dice al hombre fino, al piloto tranquilo al piloto que no golpea demasiado el auto, de esta manera está transitando en la última parte, ahí va llegando hacia la zona de la chicana, otra vez Yoyo Efectivamente, Cacho pudo superar el rezagado, dobla tranquilamente Roberto en la chicana acelera muy prolijo y se va hacia la anteúltima curva, Cacho Ahí va, ahí va exactamente a buscar ahora otra de las horquillas del circuito la imagen del helicóptero, Yoyo que va virando para seguir a los autos desde el otro sector es el final de la carrera, ahí va la máquina, llegando en este momento a la horquilla ya está frenando, frenando Roberto Mauras, el hombre de Carlos Casares ya giró hacia la izquierda, el público, esta multitud que siguió la carrera aquí en este circuito de Junín, quienes la siguieron a través de Radio Rivadavia y también a través de Canal 11 Telefe en todo el país mire cómo se enloquece el público, mire cómo se enloquece la gente de Chevrolet ahí está Roberto Mauras subiendo el puente, ahí lo va a bajar ahí está la máquina sobre la recta, va buscando por última vez la zona de la rotonda viene Roberto Mauras detrás, los autos que no pudieron seguirle el ritmo que fue imposible para este Roberto Mauras que va a conseguir este tercer triunfo consecutivo ya está la frenada, ya tiene que doblar, ahí está poniendo el cambio otra vez ahí va a salir para ver la bandera cuadros, Roberto Mauras que va a triunfar aquí en Junín va a aparecer en la recta principal, va a ganar Roberto Mauras la bandera cuadros va a ganar, ahí está, ahí salió, va a ganar, ganó ganó Roberto Mauras y la locura del público ahí está las gorras que van al aire saluda Roberto Mauras y vamos a este clasificador final Eduardo ganó Roberto Mauras, segundo Morreci a 8'87, tercero Satriano cuarto Castellano, quinto Tony Aventín sexto Hernández, séptimo Llanar segundo lugar para la Bari, noveno Ramos y décimo Dormí muy bien en instantes estamos con el podio de los triunfadores pensá hace 17 años atrás o sea la tecnología, las gomas Michelin, la ruta en fin, lo que me acuerdo bien es de que fue una carrera que le ganamos que venía peleando Mouras con Aventín y Aventín agarra un perro y bueno nosotros ganamos la carrera eran carreras de motores obvio los autos tenían poca importancia porque realmente lo único que se cambiaban eran los Ackerman debido a, depende de las chicanas que había y entonces, pero fundamentalmente era una carrera de motores fundamentalmente, o sea el auto lo único que tenía que hacer es acelerar bien y frenar algo y nada más, o sea pensá que nosotros íbamos los sábados hacíamos parque cerrado y el domingo se hacían la serie y la final o sea, no había prácticamente actividad ni entrenamiento ni nada Mouras está primero en el campeonato con 98 puntos con 50 Satriano con 63 luego Antonio Aventín y luego, luego le vamos a contar todo lo demás pero sabe cuándo, cuando dentro de 15 días tengamos otra vez esta lucha de pilotos, de marcas en esta categoría el TC muchas gracias muy buenas tardes y con el automovilismo siempre adelante